Amigos estamos de regreso aquí en Planeta 2013, este es tu programa Nueva Mujer y les quiero recordar por favor que le den un like en la página de Facebook de Nueva Mujer y además ahorita para los que nos acaban de sintonizar estamos con Maritza Moncada una muy 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 amiga mía linda terapeuta espiritual que nos va a hablar justo de la reconexión que es mi mero mole así que Maritza empezamos. Bueno es la terapia que realmente cambió mi vida me hice terapeuta de reconexión en el 2008 este fui pionera en Latinoamérica abriendo Venezuela Colombia Ecuador y realmente es lo que me ha llevado a ser terapeuta espiritual clara y precisa es la terapia más hermosa que he conocido se la recomiendo con todo el amor si alguna vez algo tienes que hacer en tu vida o tiene alguna duda tienes de tu vida qué camino coger pues simplemente busca al reconector que te dé confianza y haz la reconexión porque tu vida va a cambiar la reconexión nos lleva a planos superiores a niveles de conciencia superiores imagínate Sandy que yo no hablaba y ahora nadie me calla en mi caso fue el pánico escénico pánico escénico para todo y eso fue lo que me quitó un poquito o sea lo que me lo que me abrió la puerta la reconexión para esto o sea quién iba a decir que yo iba a estar aquí conduciendo un programa de televisión y este y me encanta porque te da una alineación en tu ser y te da y tienes este contacto con tu divinidad totalmente y eso se va te va a hacer comprender otras terapias que quizás uno iba yo iba a muchas terapias iba a muchos talleres a mí me encantaba porque yo tenía ese 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 descubrir cosas ¿no? yo iba pero no entendía nada Sandy y yo decía ay no entiendo nada ay yo no entiendo esto y yo iba acumulando y no entendía nada era como si estuviera sin norte entonces cuando me hice la reconexión yo empecé a sentir un norte en mi vida empecé a buscar dije ah esto es lo que quiero y no solamente te da el norte y misión de vida también sana a nivel a nivel espiritual a nivel emocional a nivel físico a nivel mental yo he tenido personas de nivel físico que han sanado este ahí en el mundo entero hay demasiado testimonio de muchos reconectores de sanaciones de enfermedades terminales de enfermedades que nos causan problemas porque por alguna razón tenemos esa enfermedad entonces tenemos que buscar la razón porque todo lo que es enfermedad física está en nuestro plano emocional o en nuestro plano mental con reconexión lo vamos borrando también es que es integral ¿no? lo que tienes que sanar todo es integralmente si no sanas una no sanas la otra exactamente no pero ayer mismo me escribí a una señora que se ve ha hecho conmigo la reconexión el 26 de abril y ella no me había dicho que tenía una enfermedad en la columna en el nivel 2 nivel 3 de la columna y me dijo Marixa me he recuperado el 90% que maravilloso si de hecho yo tengo muy presente a una chica que te voy a decir ni siquiera me acuerdo el nombre porque llegó así como recomendada entonces me dijo me voy a hacer tres sanaciones porque me van a operar al cuarto día ¿no? tres días seguidos entonces ella llegó le hice las tres sanaciones en esa semana después ya nunca más la volví a ver después un chico cuando estábamos en el seminario de Monterrey el año antepasado viene y me dice ¿qué crees? y yo ¿qué pasó? me dice pues ¿te acuerdas la chica que te mandábamos para sanación? que la iban a operar al cuarto día y yo le digo sí, sí, claro le dije ah ya me acordé que tú me la recomendaste ¿no? pues no la operaron o sea y es algo maravilloso porque puedes tener por ejemplo miomas, cualquier cosa, cualquier tumor y sucede, sucede el milagro ¿no? Eric no le dice son líneas asiatonales es como un regalo un cuerpo acuérdate que son líneas asiatonales que tienes en tu cuerpo que son como las líneas energéticas del sistema circulatorio de tu cuerpo pero estas son líneas asiatonales entonces estas líneas asiatonales energéticas cuando tú reconectas que vas tocando puntos o sea nosotros no tocamos a nadie pero cuando nosotros por ejemplo escaneamos el cuerpo y vamos escaneando ciertas zonas del cuerpo es como si abrieran vórtices y por esos vórtices sale la energía que es las líneas asiatonales que van a traspasar la malla energética de la ilusión que existe en el planeta el planeta acuérdate que tiene una rejilla electromagnética con muchísima información buena muchas veces y mala muchas veces de enfermedades todo eso es una matriz energética que tiene el planeta cuando reconectamos esas líneas asiatonales salen y van a reconectar directamente con el universo van a reconectar con Dios entonces tú quedas completamente conectada a la energía del universo a la energía del padre del ser que te creó y las células de tu cuerpo reconocen al ser que te creó y por eso vienen los milagros y las sanaciones esta es la reconexión que es una maravilla yo les recomiendo a todos que se hagan la reconexión yo voy a estar aquí en México pero también tienen a Sandy este cualquiera de las dos podemos hacer el trabajo yo voy a estar en Coatzacoalcos voy a estar en Veracruz así que si quieren hacerlo conmigo yo estoy en conciencia y espíritu arrojo en mail.com es mi correo y si están en DF pues tienen a Sandy Salinas que es una excelente reconectora es una teacher asistente que sabe cómo conectar a las personas a la energía del universo oye explícanos cómo haces esta técnica de reconexión y cómo son tus niveles de Hoponopono de 1, 2 y 3 cómo son bueno fíjate que yo hago las dos a mí son las dos terapias que me encantan o sea las dos terapias que realmente me movieron y sí me parecen que son como spray si tú quieres cambiar rápidamente tienes que irse a reconectar rápidamente y hacer el nivel 1, nivel 2, nivel 3 para que tú veas que tu vida la vas a tener en control totalmente en tus manos hay muchas terapias yo no discrimino ninguna y las acepto todas he pasado por muchas y muchas me han ayudado a llegar a ser lo que soy hoy en día pero en Hoponopono por lo menos luego de reconectado te voy a contar una historia había una persona que se reconecta conmigo primero y le va muy bien y empieza a buscar el camino porque empieza a entender que tiene un problema luego que hace Hoponopono se da cuenta que su problema viene de que su mamá no la quería cuando era chiquita o sea cuando nació pero ¿por qué se da cuenta? porque está alineada está conectada con la energía del universo y vuelvo y te digo todos los problemas de niño interior se sanan con Hoponopono todas las personas que tengan un problema de maltrato emocional físico mental de cuando era muy chiquito es que no sabemos cómo resolverlo busquen a un terapeuta de Hoponopono por eso es que yo decidí que la gente tenía que ser terapeuta de Hoponopono muchas veces se lo dije a Mabel muchas veces durante tres años y medio que trabajé directamente con ella porque yo era su organizador en varios países en Latinoamérica le decía Mabel vamos a hacer un curso de Hoponopono donde hagamos terapeuta porque en Hawái existe en Hawái existe terapeutas de Hoponopono pero te cuesta seis mil dólares el proceso de ser terapeuta de Hoponopono cuesta seis mil dólares lo puedes buscar por la página web y vas a encontrar que si te preparan como terapeuta pero te cobran seis mil dólares y yo dije no, no, no tenemos que buscar algo que sea económico y que todos los terapeutas accedamos a poder ayudar a otra persona a lograr abrir ese proceso y sanar el proceso de cuando éramos niños ahora, luego que haces el Hoponopono y que sanas puedes perfectamente hacer reconexión y reconexión es lo máximo que te da norte y visión de vida yo con esas dos terapias te digo he resuelto problemas de personas bueno, muchísimo muchísimo son las terapias que más me gustan ¿y cómo llevas a cabo el primer nivel el segundo nivel y el tercer nivel? o sea, ¿qué es lo que ven? ¿cómo son los pasos para esos niveles? el primer nivel bueno, el primer nivel es completamente el cajuna o sea, completamente el cajuna el que da Mabel o sea, Mabel Kat me enseñó a hacer cómo reconocer el subconsciente mente consciente o sea, los tres cuerpos de nuestra mente ¿no? este es el primer paso ahí en el primer nivel vamos a reconocer lo que son las herramientas cómo sanar las herramientas tú puedes tomar un solo nivel y completamente estás bien hiciste ya el curso de Hoponopono el que conoce todo el mundo el primer nivel es el que conoce todo el mundo y lo hacemos en cinco horas y media casi seis el segundo nivel es ya para procesar para tomar responsabilidad de ser impecable de tener ética de tener la certeza yo te enseño a tener la certeza en la vida a tener la impecabilidad porque nada hacemos si no somos impecables o sea nosotros decimos que somos impecables o que sí, estamos haciendo algo pero entonces estamos haciendo algo escondido estamos haciendo trampa estamos haciendo las cosas para el bienestar de nosotros pero no pensamos en los otros y ahí yo enseño en el segundo nivel lo que es la impecabilidad ahí te enseño paso por paso a que la gente reconozca que es eso mismo que todo lo que tú le hagas a otro por cualquier razón que tú quieras para beneficio tuyo va a venir en contra tuyo no que el universo sea castigador no simplemente que el universo tiene una ley tiene un orden y si tú haces algo que la persona no crea que no se da cuenta pero el de arriba si se da cuenta Dios si se da cuenta la divinidad si se da cuenta y como no aprendiste la lección te va a mandar una enseñanza para que tú aprendas a respetar también al otro ser humano imagínate tú Andreina y Sandy que las tengo presentes ustedes ¿tienen que son imagen y semejanza de Dios? sí, claro ajá ¿y quién tienen al frente de ustedes a la imagen y semejanza de Dios? porque yo también soy Dios tú también eres Dios entonces tenemos que empezar a respetar al otro ser humano que está al frente porque ese ser humano es imagen y semejanza de Dios ese es Dios en persona entonces eso es lo que enseño en el segundo nivel ese respeto hacia el ser humano hacia el otro ser que está al frente hacia la impecabilidad y a tener la certeza y no la duda de que todo lo puedes lograr ¿ok? enseño un poquito de telepatía porque en Hoponopono también tenemos telepatía en Hoponopono antiguo en los propios Cajuna y después en el tercer nivel voy enseñando cómo vas a tomar a las personas cómo vas a llegar al proceso cómo vas a lograr que la persona se abra ante ti pero ya claro es un proceso que va en varias consultas pues una persona en el primer momento no te va a decir todo lo que tiene ni tú lo vas a saber por supuesto que no pero poco a poco lo vas induciendo hasta que logras realmente como esta persona pues imagínate después de 35 años este supo por lo menos que tenía este problema yo les voy a contar una historia bella de la última vez que estuve en México creo que Sandy la sabe vino una persona como de 80 años y me dijo quiero dar mi testimonio de Hoponopono yo dije que ir a decir esta persona como 80 años le dije bueno está bien hable y me dijo mire después de 80 años que pensé que la vida no había valido la pena hoy sé que valió la pena vivirla y gracias por haberme demostrado que existe Dios porque ese era un niño abandonado me dijo mi vida fue muy dura mi vida fue muy dolorosa pasé mucho trabajo pero usted hoy me enseñó que Dios existe y le agradezco mucho que me lo haya enseñado y esas son las cosas lindas que nos queda de dar esas terapias o sea yo lo que te invito Andreina que te invito el 14 tendrás que venir estás invitada para el primer taller invitada sin pagar nada ok muchas gracias para que me quede más clara la técnica en persona claro que te va a quedar clarísima la técnica y vas a ver que es diferente a lo que has escuchado por ahí porque mucha gente es conferencista nada más y cuando le vamos a preguntar pero Cayo sé que estoy en conferencia no puedo contestarle esa pregunta entonces el hecho es que que juguemos que hagamos terapias todo porque todos estamos en el mismo evento y cuando nosotros nos presentamos todo es como el sanador de reconexión cuando el sanador de reconexión va a escanear un cuerpo sabe que ese cuerpo que está al frente de él puede ser él en otras vidas ok puede ser él ancestralmente entonces agarra aquel cuerpo con tanto amor y le va pasando las manos a aquel ser humano haciendo todo sus vórtices haciendo todas sus líneas de una manera perfecta para que quede reconectado con la divinidad de las dos formas quedas reconectado pero yo te digo haz reconexión o simplemente llevar a cabo el mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo totalmente ¿qué significa amar al prójimo como a ti mismo? eso lo doy yo en mis clases en el Hoponoporo primero te amas tú Andréguina tú porque mucha gente decimos ay tan buena que es fulana porque ayuda a este tan buena que es fulana porque ayuda al otro pero en tu casa no ayudas a tu casa y no te hagas el mismo sí hay que amar al prójimo pero antes a uno mismo entonces ¿qué te parece si nos damos un corte? y ahorita regresamos amigos continuamos